Me gusta mucho una cosa que hacéis, que es cuando invitáis a gente al sofá de vuestra casa. ¿Lo has visto? ¿Te quieres venir con el... Es que te iba a decir... Pero déjate la uñita. ¿Por qué no me habéis invitado? Que ha pasado gente muy guay por ahí. ¿Pero queréis likes de verdad? Yo... Bueno, que sí, que qué, que vente, vente, ya está, se lo firmas. Oye, yo puedo ir, que tengo un triángulo en casa. ¿Tú tienes un triángulo? De señalización del coche. Vale, vale. Me encantaría. Estáis invitados cuando llegáis. No es fácil tocar el triángulo. No es súper complicado, de hecho no me he atrevido a traerlo todavía. Déjame el drama que viene. En serio, porque me pone en casa algo, pero no. El único requisito es que la canción debe ser nuestra y ya está, os la aprendéis. O bueno, también tenemos el atril, ponemos tantas letras. El único requisito es bastante.